¡Viva! 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 Está con la pelota la capirita, jóvenes, aquí viene la proyección, buscándolo, al coscachito vacía por derecha, se escapó en la primera acción de peligro, aquí está levantando, no, no levantó la pelota también, amagó, sintió y se llevó el tanto Vélez ¡Gol! ¡Gol de la capirita! ¡Hugo Vélez en una de las primeras acciones del compromiso, por derecha el pase largo de Corozo para Macías, el hombre que desequilibró pelota hacia atrás, ingresó el 15 de la verde ¡Viva! 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 Un gnome gruco, viva que se tablet ¡Viva! 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 C- D- Gracias por ver el video.